¿Cómo será la Casa del Futuro? Señorita, tiene la palabra. Bien, yo no sé cómo será la Casa del Futuro. Solo sé que habrá que pagar la casa. Pero este no es el problema. No, porque existe el crédito abierto de la caixa. Por favor, señorita, eso no tiene ningún interés. Un interés muy pequeño. Desde 5.931 pesetas por millón al mes. Además, puedes volver a disponer del capital devuelto para lo que más te interese. A ver, a ver. Señores, no está permitido copiar. Crédito abierto de la caixa. Una estrella a tu lado. No da una bola. No. Marca número uno en todo. El deporte. No da una bola. No da una bola. No da una bola. Estrella Dam Apúntate De todos los osos que han actuado para nosotros Hemos invitado a los mejores para esta fiesta de cumpleaños Santa Lucía celebra su 75 aniversario Que cundan los gestos de protección y bienestar Seguro Santa Lucía, instinto de protección Cuando estoy bajo presión Me estás animando a ser más fuerte Cuando veo mi nombre en las portadas Me estás diciendo que debo ser más humilde La primera parte ha concluido Hasta dentro de un momento de nuevo Con más fútbol profesional Este señor es feliz con su compañía de seguros No le suben las tarifas desde el 94 Y paga su recibo en 6 meses Sin recargo Tiene un teléfono para su comodidad Y muchas sucursales a su disposición Y muchas ventajas más Descuentos de hasta un 60% Por mucho menos Mutua MMT Seguros Solo sabemos de coches Y de personas Megastore Informático Oferta fin de curso Super Pentium 2 con Pentium 166 32 megas Multimedia Fax Modem con conexión gratuita a internet Juegos en 3D Joystick Impresora Canon Color BJC 240 Con enciclopedia multimedia salvad El ordenador para toda la familia Por solo 9.500 pesetas al mes Megastore Informático Ordenadores sin problemas Avenida de Pablo Iglesias 49 Abiertos sábados tardes Salón del vehículo de ocasión Del 20 al 29 de junio La mejor ocasión para llevarse un vehículo de primero Parque Ferial Juan Carlos I Feria de Madrid Set de cerveza Ice Beer de San Miguel Una cerveza distinta a todas Que pasa como ninguna Y sobre todo Refresca como ninguna Ice Beer de San Miguel Lleno en el cuerpo Discopiscina Tropic Costa 25.000 metros cuadrados de diversión Cuatro pistas de baile Actuaciones y fiestas Todos los fines de semana Karaoke Caseta Andaluza Y las noches con más marcha Del mayor complejo de Madrid Discoteca Tropic Costa Al Getafe Hola ¿Tienes ya tu cuaderno de vacaciones de EDB? Y sus multilapas Cuaderno de vacaciones de EDB Con las multilapas de regalo De EDB Este señor tiene hasta un 60% de descuento Por eso es feliz con su compañía de seguros Y llame a la mutua MMT Seguros Solo sabemos de coches Y de personas Sony Minidisc Grabación digital perfecta Así se ganó la liga A partir de mañana Colecciona las fichas de la Liga de las Estrellas Gratis con el mundo Y que siemblen a Cibeles Da empleo a un trabajador cada 5 minutos Durante 1996 Dio trabajo a más de 60.000 personas Alta gestión Primera multinacional española de trabajo temporal Sony Minidisc Grabación digital perfecta Tecúritas Direct La alarma con atención inmediata 902-366-366 Hemos creado algo que no puedes ver Que no puedes oír Que no puedes tocar Algo que solo puedes sentir Aire acondicionado Cervo Creamos el aire Tecúritas Direct La alarma con atención inmediata 902-366-366 Venga, ríe ¡Qué tranquilidad se respira aquí! A partir del 29 de junio Isla Mágica El parque temático de Sevilla Un viaje en el tiempo ¿Y tú? ¿Qué debías hacer? Bebe, trínate Y olvídate ¿Y qué bebíamos antes? Entonces debemos hacernos más... Más fuertes Sin duda Pero sí Debemos mejorar la productividad No es tan sencillo Tenemos que ahorrarles tiempo a nuestros empleados ¿Alguna sugerencia? Sí Esta Xerox Document Center No es una sugerencia Es la solución Xerox Document Center El primer sistema que permite fotocopiar Imprimir Enviar un fax Y escanear imágenes Sin moverse de su escritorio Ha llegado el ahorro de tiempo para todos Este verano Mientras los niños se divierten Los mayores descansan tranquilos Porque en Sol Media y Alcon Viajes Hacemos vacaciones para todos Alcon Viajes La forma más inteligente de viajar Este señor paga su recibo hasta en seis veces Y sin recargo Por eso es feliz con su compañía de seguros Y llame a la mutua MMT Seguros Solo sabemos de coches Y de personas Quiere trabajar Sabe trabajar Puede trabajar Hoy empieza a trabajar Con la ayuda de ADECO ADECO La gran empresa del empleo Ven, ya sabes lo último con tres pisos ¿La guitarra con tres pisos? No, no Lo último con tres pisos Es la nueva tres pisos de Telepizza Su masa única Una deliciosa mezcla de quesos Otra fina capa Y encima lo que tú prefieras Nueva tres pisos de Telepizza ¿No querrás ser el último en probarla? Telepizza El secreto está en la masa El secreto está en la masa Ya estamos aquí de nuevo con más emoción Ocupen sus localidades Empieza la segunda parte del encuentro Estrella Damm Apúntate De todos los osos que han actuado para nosotros Hemos invitado a los mejores para esta fiesta de cumpleaños Santa Lucía celebra su 75 aniversario Que cundan los gestos de protección y bienestar Seguro Santa Lucía Instinto de protección Vamos Fernando, vamos Está como con miedo Así no se puede ganar Le van a volver a dejar tirado Marca número uno en todo El deporte Es de alguien Ya era hora No, no, no No es lo que te imaginas Yo no me imagino nada Soy una idiota Oye, oye, por favor Seas quien seas Deja de llorar Tú no me conoces de nada Pero ahora mismo Están perdido no sé dónde Camino del sur Porque quiero cambiar mi vida No sé si me entiendes Pero yo no puedo empezar una nueva vida Podiendo llorar a alguien Entonces tú no eres No, yo no soy ¿Y ahora qué hacemos? Habla Más de un millón de personas Saben ya que lo importante En un móvil Es poder hablar Estés donde estés Y solo Moviline llega A sitios como este Moviline Lo importante Es poder hablar Ha llegado el momento De ejercer tu libertad Elecciones Ford Ford te permite elegir Libremente La deportividad XRI O la clase guía Por eso El Escort XRI Y el Escort Guía Tienen el mismo precio En Ford Elegir no te cuesta más Acude y disfruta tu libertad ¿Has visto lo que está pasando?